Estamos en pleno campeonato mundial de recreo, Emiliano querido presta atención porque se viene el segundo participante, ayer tuvimos a Rodolfo Gravina, suena el timbre y quien va en busca de las semifinales es el señor Julián Chávez que había prometido estar acá en vivo, como promete todos los jueves pero después parece que el gallo le canta tarde, no sé, algo pasa y se queda en la comunidad de su casa ¿Cómo le va Chávez? ¿Qué dice? ¿Buen día? Tengo, no sé si es la excusa de la palabra, tengo el argumento perfecto para haberme quedado en mi casa ¿Qué sería? El saludo final El saludo, está bien, bueno también lo puede hacer acá No, porque hay una producción que no se puede hacer en el canal Bueno, vos lo vas a ver y me vas a decir sí, tenía que quedarse en la casa Quiero aclararte algo Julián, hasta acá estuvo muy bonito, siempre te hemos tirado buena onda porque aún no era campeonato, ahora ya estamos en campeonato mundial estamos en el campeonato interoceánico, acá no hay piedad Es la cara de perro Y es como una fase de grupo en el mundial Vos te cruzás con un uruguayo y decís, che, me caen bien, todo bien, pero... Ayer hubo de hecho que recordarle cuáles eran las reglas a Julián Chávez Lo que me gusta es esto, que hasta acá vienen respetando las reglas Que son tres videos y un bonus, punto Bueno, yo lo voy a respetar Ayer me hicieron un poco infeliz porque tenía más videos Es campeonato mundial, el campeonato mundial tiene sus reglas Esto lo maneja la Internacional Recreo Association Y es así Julián, listo Les pido un solo favor antes de empezar El recreo pasado se abandonaron, se entregaron a la experiencia que yo les ofrezco Haga lo mismo, no porque sea campeonato mundial Después si quieren se ponen malos, pero disfrútenlo No, no, vamos a disfrutar Porque lo he dicho con tanto amor Solo quiero marcarte que somos rigurosos, nada más Porque todos competimos, entonces hay cierta rigurosidad Que en otro momento hay ciertos permitidos Esta vez no, Julián Eso no les da que la posibilidad de disfrutar el recreo Comenzamos No sé por qué la producción te está poniendo el director Te están saboteando Te ponen fin, tú, viste, qué sé yo Bueno, arrancamos El primero lleva por nombre Casarse duele Casarse duele, sí El tipo se va a casar, le dice a los amigos Me pasó Me voy a casar No, para qué, no hace falta No te va a ir bien Vas a sufrir de arranque Yo le tengo fe Vas a sufrir De arranque No, yo me voy a casar y me va a ir bien ¿Te va a ir bien? Mirá cómo empezó el casamiento de este otro Qué llegada, ¿no? ¿Por qué viene tan rápido? No puedo hacerlo de nuevo porque me sorprendió No, no, vamos de nuevo Claro, qué necesidad de ir tan rápido también, ¿no? El casamiento ¿Cuál es la necesidad? Que lo va a ir tocando bocina Quería hacer el trámite rápido Decir, hasta me lo saco de encima Sí, sí, tal cual Julián, ¿no se había estado escapando? Estaba ansioso, estaba ansioso ¿Podemos ponerlo de nuevo? Menos mal que no le traía a la novia Si no Yo no sé si se casó ese hombre después Pero el dolor de cintura que debe haber tenido Ahí viene, ahí viene Ahí viene Y el traje Creo que el matrimonio puede mal ir tal Me parece Ahora lo está esperando La novia con la florcita al lado Y él no se le sale la flor del hojar Bueno Queda la florcita en el hojar Arrancaste bien, Julián Me gustó, me gustó Bueno Neruda Los títulos que pone Julián son Neruda se revuelta en su tumba Claro, porque el tipo quiere ser poético Quiere decirle un piropo a una desconocida Ya no se usa el piropo La pone incómoda a la mujer Por más que quiera decir algo lindo No se usa más Pero bueno No se ha deconstruido este hombre Por el tono es español Y quiere decirle un piropo Y le sale espantosamente mal Pero él es muy gracioso Mirenlo, qué bonito Mira, por ahí viene una chica No la voy a enfocar Pero le voy a decir un piropo Ahora cuando pase por el lado Mírala, qué guapa es Si mis ojos fueran luceros Si los luceros de mis Si fueran dos ojos Si los luceros con ojos Fueran Adiós Mira, por ahí viene una chica No la voy a enfocar Quizás pierda un poco de emoción El hecho de que está medio armado O no, no sé Mi opinión Yo hubiera arrancado con este Claro Pero está bueno Igual, acá te digo La popular se ríe La carcajada, Julián No te entiendo nada La chica nos mira como diciendo ¿Qué estás haciendo? No te entiendo nada ¿Sabés quién hacía eso? Bueno, no sé Me gustó Está bien, está bien Lo hacía mucho el Chapulín Colorado La verdad que mezclaba refranes Sí, 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 sí Un maestro Chapulín Colorado Bueno, por suerte Los dos que vienen Levantan ¿Y de qué manera? La familia de Darín Darín es el conocido Es muy buen actor Pero toda su familia Actúa bien Y toda su familia Le gusta el teatro No le han dado bolida No les ha ido tan bien A la hermana, sí Dice, vamos a hacer Es la familia política Este Darín No la van a conocer Dice, vamos a hacer Una escena Para TikTok Y vamos a ponerle todo Vamos a actuar De la mejor manera Y vamos a empezar A vender esta novela Por capítulos Miren qué bonito le salió ¡Este, zorra! Yo no me voy de tu casa Sin antes decirte Tus verdades Lo que pasa es que Tú envidias mi belleza Mi juventud Cálmense ¡Usted calla! ¡Este, zorra! Yo no me voy de tu casa Sin antes decirte Tus verdades Lo que pasa es que Tú envidias mi belleza Mi juventud Cálmense Entró medio tarde Julián El tipo entra medio tarde Vos que sabes las cosas Parece que entra medio tarde Aparte se entra riendo O sea, dice Cálmense, riéndose Pierde la autoridad Esta tarde No lo sigue la luz Se queda la sombrita Claro La cachetada es todo Evidentemente La cachetada es todo Bueno Bueno Bonus No, no, chicos No, esto ¿Está chequeado? Sí, está chequeado Es para todo público Garganta Profundo Es un cantaje Que es muy bueno Él es mexicano Es buenísimo Pero claro Su compañero Es un poco maldito Y no lo estaría ayudando En este final Tan hermoso de la canción Míralo Porque te quiero No Porque te quiero Se va la calle maldito Del micrófono Se le van como los ojos Cada vez como un éxtasis Se le ponen los ojos blancos Obviamente que Si es por imaginar Si yo me imagino A mucha gente Claro Qué buen final Hay que aplaudirlo El equipo es muy ingenioso Bueno, Julián Así ha terminado Tu participación Fase de Grupo Mundial de Recreo Hasta acá Lo que tiene que evaluar Nuestro jurado Que el viernes va a determinar Quienes pasan A las semifinales Quienes van Por el repechaje Del descenso Y quienes pasan Desapercibidos Ahora bien Saludo final 7.40 minutos de la mañana No, no Nosotros no podemos evaluar Bueno Me gustaría que opinen Si, si Me gustaría Sebastián Tu devolución 6 Un 6 Agustina No, para mí no lo pasa No lo prueba No llega a las semifinales Para mí no llega a las semifinales Es una pena Que no hubiera utilizado El recreo de la semana pasada ¿Sabes? Me parece que acá Lo que estamos viendo Es lo difícil que es elegir Por ahí cuando vos tiras 8 videos Bueno, 3 funcionan Y te quedas con el Él dejó afuera un video ayer Que a lo mejor hubiera sido El acorde para este recreo Que no lo vamos a saber nunca Vos decís que pelea el descenso No, no, no creo Chao, chao Pero bueno chicos Hay un jurado Julián Tranquilo que esto es simplemente Se pone mal Se pone mal Nuestra interpretación No tiene que ver con lo que pueda pasar el viernes Cuando el jurado internacional Defina quién va a las semifinales Y tranquilamente puede estar allí tu recreo Sería un milagro Pero puede pasar Julián querido El saludo final Bueno Se los tengo que mostrar La gente no cree Que yo he sido un deportista De alto rendimiento Realmente no Porque el cuerpo se me ha defondado Y dice Vos preselección argentina De Humboldt Nunca puede ser Pero yo era una persona muy hábil Y el cuerpo tiene memoria molecular Yo puedo hacer un salto Que es doble mortal Con rol adelante Caer, quedar parado Y quedar justo acá Pero primero les tengo que mostrar El desafío Entonces voy a cambiar la cámara Y les muestro primero Cómo es el desafío Saco la silla esta Voy a correr De la puerta Sí Voy a saltar el sillón Sí En el aire Con mi cuerpo Voy a caer en esas colchonetas Voy a hacer un doble rol adelante Entonces sería algo así Arranco y digo Usted dice Un, dos, tres, ahora Salto Un, dos, tres, ahora Por el aire, por el aire Por el aire, rol Y quedo paradito justo ahí Adelante Donde voy a poner el celular ¿Me tienen fe o no me tienen fe? Sí Me gusta que hubo un sodiado anoche Ahí Está bien No sé si se termina de ver ahí Si se aprecia ¿Qué cosa? El celular No, sí Bueno, usted Ahora me voy Porque lo voy a poner más adelante De última Espérenme Más adelante, más adelante Más adelante, más adelante ¿Vos chequeaste todo esto, Juli? Producción, esto está chequeado Chicos Díganme si me ven Sí, sí Espectacular Sí, sí Sí, te vemos Te vemos Te vemos, perfecto Ahora cuentas de tres Uno Sí Voy a hacer el movimiento Tengo tres pasos solamente Uno, dos, tres Voy luego Y caigo ¿Está bien? Sí Sí Pero para, para Volar y tenés que hacer el rol Y todo eso Porque volar y caigo Lo hago yo también En mi casa El rol de verte es cuando caigo Hago el rol y salgo así Claro Bueno Chicos Chicos, esto puede salir tan mal Puede ser usado en el recreo de mañana ¿Qué tiene que ver esto con un saludo? Por nada ¿Por qué? Si quiere saludar así Él Pero está calentando Él siente que está en un circo Bueno A la cuenta de tres Uno, dos, tres Ahora, Julián ¡Ganí ahora! ¡Ganí ahora! ¡Ahora! No, uno, dos, tres Pero Uno, dos, tres Ahora, Julián ¡Ay! 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 ¡Qué horror! Chicos ¡Ay! ¡Ay! Claro ¡El tobillo! ¡El tobillo! Tenías tobillo Eso es bueno Sabemos que tenés tobillo No, estamos enterando de algo, ¿no? Que parecía estar perdido Chicos ¿Esto es real? Pero ¡Esto es real! ¡No! ¡Esto es real! ¡Está! ¡Esto es real! ¡Basta! ¡Suficiente! Una vez más Una vez más Pero Ahora, Julián ¡Ahora! ¡Esto es real! Bueno ¿Vos tenías pedido que esto te podía salir bien, Julián? Sí Me pedí justo con el tobillo en el... En el... Bueno, tenés muy poca... La verdad que si vos creías que la gente después te iba a creer en tu pasado deportivo No creo que eso suceda No me había ido Te mandamos un abrazo Que te recuperes Y ponés el tobillo de remojo Que te atare que laburar, ¿eh? Gran abrazo